Está hablando a estas horas el ministro de Agricultura, Dennis Litchi, escuchamos. No, nosotros, bueno, la parte de la reactivación económica hemos conversado, como todos ustedes saben, ya hemos informado todo el proceso que veníamos atravesando, ¿verdad? Y que el gobierno nacional había destinado un cierto monto para tratar de salvar estas situaciones que estamos atravesando. A la CNI se les había propuesto que ellos presenten un proyecto productivo por un millón de dólares, eso se mantiene. Aparte de eso, ellos van a ir presentando personas interesadas en programas que nosotros ya tenemos, ya sea de caña de azúcar, cebolla, tomate. ¿Para cuántos productores serían esos millones de dólares? Eso ellos van a plantear, ellos van a presentar los programas productivos y vamos a trabajar sobre eso. Lo que acá nosotros estamos reconfirmando en este acuerdo es el compromiso del señor presidente de la República, del gobierno nacional, de trabajar con las organizaciones. Nosotros estamos predispuestos a continuar trabajando con ellos, a cuidar los recursos del Estado, los pocos recursos del Estado con el que contamos para que se puedan implementar. ¿A quién se le ha referido ese monto, ministro? De acuerdo a los programas productivos que se vayan presentando. ¿Se le distribuye directamente a las organizaciones? A las organizaciones, a las organizaciones de acuerdo al plan, a los proyectos que se estén presentando, se evalúa todo eso y también posteriormente la rendición de cuenta de todos los recursos que se les entregue. ¿No se va a destinar ni fondo a gobernaciones ni municipios en este caso? No, no tiene nada que ver esto. Esto sale de los 30 millones de dólares que tiene hoy el Ministerio de Agricultura para trabajar en 20.000 familias que fueron afectadas por las inundaciones en la zona de Ñembucú, Bajo Chaco y otros lugares. Esto sale de los fondos que se van a estar utilizando también para tratar de levantar la cosecha de los mandioqueros, de la hierba mate y también el apoyo al sector campesino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Del proyecto que se había trabajado en marzo y que ahora por eso de ahora hay acuerdo y finalmente anteriormente no se estaba... No, yo creo que se mantiene el mismo compromiso por parte de ambas instituciones, solo que tuvimos para mí una pequeña traba en la metodología del trabajo y nosotros hemos ahora definido ya cada una con las instituciones ya encargadas de trabajar. Con lo del crédito ya se ha decidido con el crédito agrícola y con el Banco Nacional de Fomento, lo que es la reactivación, ya estamos trabajando en forma directa con el ministerio. Entonces, se ordenó un poquitito ese acuerdo del mes de marzo y hoy estamos contentos porque ya es hora de salir a trabajar. El tema de la tierra y los asentamientos, ¿cómo que...? Eso la Procuraduría también manipuló. Bueno, explicando al ministro de Agricultura, Denis Litchi, el alcance de este acuerdo al que llegaron con los dirigentes campesinos, que me imagino posteriormente irán a comunicar el alcance de este acuerdo también a las personas que hoy por hoy se encuentran acampando en las calles de Asunción. Y allí la siguiente consulta es si harán el retiro inmediato o cómo será ese trámite para que abandone las calles que hoy están bloqueadas en el casco histórico de la capital. Me dicen si seguimos escuchando, si volvemos a tener señal del ministro Denis Litchi. ¿Qué ha sido finalmente con la palabra? ¿Qué ha sido el ministro de Agricultura? ¿Qué ha sido el ministro de Agricultura? está para la reforma agraria en ese punto concreto la procurador oñe compromete uno de los tres porque obreros yerure tres inmuebles ayer para entregar más corea como parte un informe previo a esta convocatoria entonces pte y inmuebles de esos tres oñe entregan a la comunidad está en el escenario de la institución que administra esos bienes y patrimonio del estado que la procuraduría oñe entregan a la comunidad y dos inmuebles más oñe entregan a los asociados y la lista que debe ser depurado definiendo los sujetos de la reforma agraria hombres o mujeres campesinas oñe entregan a la asociada de la cn y upea upe de talle la oferta huete ira oyeyapo upea upe trabajo técnico o depende ya la entrega de esa tierra a los asociados sin tierra cuñaja de la cn y ya la comunidad indígena de tacuaraí ahora sobre la compra de créditos sobre la compra de créditos o firmar los documentos harón entrega la lista por europea la lista no cada uno cada organización entrega ahora el próximo martes pero guapita con el presidente del banco nuevamente y que tú más anual pero elegí la carpeta para las compras ya efectiva de esa deuda no solamente vencida sino también la judicia lo que están a cargo de la agencia de cobranza y de aquellas deudas que se encuentran ya judicializadas han doble coitila el número para los huerecota en la otra semana los huerecota el número es estimado más o menos don jorge sobre el tema de hoy aproximar a los 10 a los 10 mil campesinos a campesina de de asociada a las cn y de cuánto a cuánto es el rey lo que se va a comprar no es al acuerdo pero hoy me ha establecido ocurrir que va a ser la oyeyohuá está hasta 25 salarios mínimos a ea 51 millones de guaraníes pero y acá tú también oyeyohuá aquellas deudas o sobrepasado pero siempre y cuando que las condiciones ya va a ser diferente a mayor plazo y a menor a mayor interés menor plazo y a mayor interés ahora sobre el tema del acuerdo con el mar en cuanto a la presentación de proyectos apé a pé a pé a pé a pé a pé a pé a tú o re no lo es en no es en su pé a no lo hipotá y a pé a ser ya posee tiene aclaración pero en esta manera de acompañar los medios por en la reactivación productiva por el monto que se asigna esto se va a ir a la asistencia a la asistencia de la agricultura familiar campesina porque no va nos da para la reactivación entonces ella pota asistencia a la finca campesina asociada a la cn y 112 mil cada uno cuando hay tengo la roja esa hija pegaron más gente en acuerdo que a mí me tengo un montón ya pero si más a los un millón 600 mil dólares porque a pé a ahora yo lo vuelco 51 mil familias ya inscritas en el renave pero que a pé a pé a pé a pé a pé a vamos a ir evidentemente entonces pero ya aporta la asistencia en coordinación siempre lo va a pojas a todas las organizaciones jauper y rero está en amarte o rero ni el reúnita jaro es ama coa coplata ya ya potas y pe a pero a de ahí en el compromiso que hoy asumimos hay un compromiso del poder ejecutivo del ministro de agricultura con el congreso nacional y gato y ya poco tiene ampliación presupuestaria a upe a jacuera o de terminata aproximadamente de 2 a 3 millones de dólares y gato ya no ha hecho así o ni moñe pero la reactivación productiva para entender mejor este dinero se le va a desembolsar a la organización o a cada productor que presenta el proyecto no las organizaciones campesinas integrante de la cne y cada organización va a presentar su proyecto y la institución es responsable que va a encargarse a llevar a cabo el gerenciamiento la administración completo porque pegarán ya y cotene la organización es campesina y cotene la capacidad gerencial administrativa contable por el dolor de coya entonces lo colocas a la conciencia de la gente va a ser la que distribuye digamos definitivamente oré rombo en qué va a ir ese destinado ese dinero jaupea orero de terminata con a porque te ajá es que tenés cuestión de asistencia pues a la ron tendernas a y betín plan de reactivación no es lo que refería entonces jorge galeano no no